¿Cuáles son los madrugones en los que mi viejo me pedía que lo acompañara? Hasta aquí, hasta la estación. Nuestra casa queda a siete cuadras y media de aquí. Y en aquella época no había asfalto. Eran siete cuadras de barro completas. Cuando llovía. Y en esos madrugones mi viejo no quería llegar a su trabajo con los pantalones ni los zapatos embarrados. Así que me pedía que lo acompañara. Se ponía unas botas larguísimas para cubrir los pantalones. Y yo iba al trotecito al lado de él con una cajita de zapatos. Donde llevaba los zapatos lustrados del viejo. Cuando llegamos acá mi viejo se sacaba las botas. Yo le daba los zapatos, se tomaba el tren y se iba. Y cuando yo me volvía sobre todo esos días de frío, de lluvia, lo veía al viejo tirado ahí en uno de los bancos de madera. Y en ese momento descubrí lo que significaba marginalidad, lo que significaba miseria, abandono, pobreza. Pero era muy chico. Y por suerte los chicos tenemos ese mecanismo maravilloso que nos libera de la pena, de la tristeza. Y lo borré. O sea, borré aquellas imágenes definitivamente. Y un día, cuando tenía 21 años y quería componer una canción de amor para una novia que yo tenía en la capital. Y estaba buscando la guitarra, la música, las palabras. Apareció de golpe. Aquello de la lluvia y el viento eran dos hermanos. Y digo, ¿y a dónde voy? Y nada, ¿no? El milagro de la composición es impresionante, ¿no? Es imparable. Así que apareció enterita. Y cuando la descubrí... ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Me di cuenta que había escrito la mejor canción de amor de toda mi vida. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! La lluvia y el viento eran dos hermanos Corriendo furiosos por el terraplén Y en un banco oscuro, mojado y mugriento Él se acomodaba su uniforme gris El viejo Matías, duerme cualquier parte Un fantasma errante le toca la piel Pero cuando llueve sus despojos buscan La estación de llamas de paso del rey Es culpa de niños y denota niños Su figura triste cruzando el andén Porque nadie ha visto sus ojos cansados La cruz del olvido temblando en sus pies A veces murmura cosas incuertes Habla de la guerra y imita el cañón Y otras veces ponen sus ojos un niño Y acuñen sus brazos sumó sumarrón Cuando llegan trenes Repletos de hombres Repletos de obreros Se pone contento El marzo brisa su mirada Corriendo en la tarde quiere hablar con todos Y después se queda solo en el andén, se queda mirando las vías vacías La luz que se pierde del tren que pasó Y después se aleja murmurando cosas el viejo Matías, ogro del lugar La lluvia y el viento eran dos hermanos Corriendo furiosos por el terrapleno Y en un banco oscuro, mojado y mugriento Él se acomodaba Sub-ni-for-a-me-grim Moreno, municipio